200 cosas que no sabías 1, 2 ¿Qué onda amigos? Oigan, pues el día de hoy Fíjense que me llegó esto que pedí en Amazon Y se supone que te depila La nariz, o sea, vean que asco Vean que asco Pero así que el día de hoy le voy a aplicar una pruebita Una pues dinámica a Emma Y a Paola, así que vengan a comentar Amiga 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 Amiga, ¿qué onda? ¿Pero de forma de o qué? Pues no Bueno Bueno, pues fíjense que me llegó esto Que depila los vellos de la nariz Y pues les hace falta Oye, pero tengo mojitos No importa Pero lo quiero probar, quiero ver si verdaderamente funciona Y la verdad es que acá Candy Ya me hizo el favor de derretir la cera Pero la verdad es que vamos a jugar entre las seis Aquí no hay que ustedes no van a hacer la madre Así que la dinámica es la siguiente ¿Pero qué vas a hacer? Escuche Que te van a sacar los pelos de la nariz Te van a sacar los pelitos de la nariz Pero a lo mejor tú, 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 yo Ustedes me la pueden sacar a mí o yo a ustedes La dinámica va a ser muy sencilla Tenemos aquí, pues, cartas Como pueden ver Ajá Para que saque la carta con el número Con el número más bajo Ajá Es la que le vamos a sacar los vellos Vamos a hacer tres rongas Ah, ok Dios Ok Oye, pero bátenlas bien, bátenlas Ya las batié No, 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 no No es la lotería Ya las batié Ay, aquí está La batición Chequense esto ¿Qué hubo? El casino de Las Vegas ha entrado al grupo ¿Qué? ¡No le! De en medio de... Mejor dejan las cartas aquí Ajá Y salgan por la calle ¡Maggie! Es mi juego ¿Qué estás viendo? Las cartas todas volteadas Es mi juego Maggi Maggi Maggi, pero mira las bolitas Maggi, carajo Maggi, carajo ¡Ey, es mi juego! Y se va a hacer lo que yo quiera Porque es mi juego Con mil tengas Ay, está todo mal Una, dos, tres No manches joker ¿Tú? Ok, ya está bien, perdón ¿Tú? Ya, ok ¿Qué carajo tienes? Cuatro Diez Cuida Paola Paola Ok, Paola va perdiendo Saquen ahora Paola Menos cero Va, una, dos Una, dos Tres Seis Nueve Rey Ay, yo perdí Chavos Yo perdí No, no, no La que sigue La que sigue Es la que más Ya es Ay, no Yo voy ganando Una Pero no se suma, ¿no? Simplemente No, ya Esta es la definitiva Una, dos Tres Nueve Siete Siete Puta madre ¿Qué sacaste? ¿Qué? No Seis Yo sabía que iba a perder Y por eso no quería jugar Bueno, ya sabes que fuiste la perdedora Pero para que veas que soy buena onda Te puedo dar uno de estos bigotitos Tú puedes elegir para que roten las cumbres Quieren de arriba ¿De arriba? Excelente Tú quieres el otro Para que veas que estamos hablando de las comprasencias No es cuando me despegues de esto Ay, no, no Amigas, recuerden que esto no lo intenten en casa ¿O sí? Estamos experimentando Y si lo hacen, pues ahí nos etiquetan Y nos dicen qué tal es, güey No le pongas tanto, no más Ay, es verdad Este es el como quesito Ahí está Ahí está Amiga, tú sabes que te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y la vida con pelos en la nariz ¡Mani! Ay, no Estoy haciendo un cagadero Vérenme, me vaya A ver, ve A ver, tengo esto Ah, está muy caliente ¿Ya secó? No Lo acabas de poner Esperate como un minuto, está muy caliente todavía No puedo con esto No es que te quiera boicotear, pero Yo creo que ya, ¿no? Ay, tírate A ver, espérate, espérate Deja tu coche Ay, ya está seco ¿Cómo lo siento por dentro? Lo siento mojado O tal vez son muy mojos No lo sé ¿30 segundos más? Sí Déjame apretarme la nariz Y te tocó las piernas A ver ¿Qué onda? Yo creo que ya no Que te digo 30 segundos más A ver si sí Capaz que en un porto dejamos la nariz medio mamal Y tiene un video ahorita, Marilí Yo no es que te quiero boicotear Te dijimos Sí, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya no quiero No quiero, no me voy de aquí Espérate, no Estás grabando el top Espérame tantito ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? No, espérame tantito ¿Me puedo atravesar? Ay, no. Ay, no, no, no. ¿Cuál es la publicidad? Ay, duele mi ojo. ¿Y qué no? No, bueno, como que... Te encaró el ojo por dentro de la venita. Amiga. Te voy a vengar. ¿Qué tal? ¿Qué sientes? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué sientes? Te voy a vengarme, eso sí. Te voy a vengarme, pero no se te ven los pelos. Yo solamente comprobé algo que me costó tres dolaritos y ya vimos que sí funcionó. Te quiero mucho, por favor, no te vayas a lanzar de panza con la venganza. Así que... O sea, que me queda con los comentarios. ¿Qué les pareció? Y ya los quiero mucho. Adiós.